¡Señores! Llegó el viernes y claro, el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Así que tenemos un programa este viernes, nadie se lo pierda. Claro que sí, nos va a visitar Patricia Velazquez que nos va a enseñar un reinado exclusivo para el fin de semana e irnos a nuestra cita. Y para activar la endorfina en su cuerpo estará con nosotros Patricio Constante para mover nuestro cuerpecito y hacer actividad física. Y aparte tenemos karaoke porque no solo baile, también karaoke. Así es, así, vamos a ver, se van a hacer dos frentes, señores. La pocha va a estar con Carolina y yo voy a estar muy bien acompañado porque tiene una voz espectacular, pues si no lo sabía, vamos a hacer una pequeña competición de karaoke. Pero también estará Juan Carlos, el famoso gerente administrativo de las canguejadas de Juanca, aquí en el programa. Y vamos a conocer cómo hace esos deliciosos canguejos, ¿les parece? Entonces, no se lo pierdan, nosotros obviamente vamos a ser los ganadores. Nosotros, nosotros. Y ya ni duermo de pensar. Nosotros vamos a ganar, señores. Bueno, bueno, déjalo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!